¡Va a ubicarse de Shanghái, señorita! ¡Va a ubicarse Peace and Love! ¡Preparados! ¡Partieron! Por fuera en la delantera White World Por los palos, uno de Nora al primer lugar En el segundo Pizalá, tercero Milasa, cuarto White World Quinto por siempre Ivón, sexto Tashkin Séptimo nunca está Octavo por los palos, Razonable Master En la última ubicación, Shanghái, señorita Penúltima queda Patriota Javiera Ya están en tierra derecha Por los palos, uno de Nora en la delantera En los cuatrocientos, segundo White World Tercero Pizalá, cuarto Milasa Quinto por siempre Ivón, sexto nunca está Séptimo Tashkin, octavo Razonable Master Noveno, Mi Gran Amiga, penúltimo Patriota Javiera Último, Shanghái, señorita Doscientos metros finales Mantiene uno de Nora, la delantera Cuerpo y medio, segundo White World Trata de acortar distancia en los últimos metros Mantiene cuerpo y medio de ventaja Uno de Nora, segundo White World Sigue con un cuerpo de ventaja Uno de Nora y gana uno de Nora, White World Tercero por siempre Ivón, cuarto Pizalá Quinto, Razonable Master Sexto queda Patriota Javiera Séptimo nunca está, octavo Tashkin Noveno, Shanghái, señorita Penúltimo, Milasa En la última ubicación, Mi Gran Amiga Es la prueba inaugural Y el triunfo para el número 5 Uno de Honor La conducción de Ignacio Valdivia Gabriel Ríguez, preparador de estude Fuerzo Cira Y el dividendo de 7 pesos Y 10 centavos Superando al número 10, White World Un peso 50 Luego estaría el 11 Por siempre Ivón A 10.70 Esperamos el orden oficial Primera carrera Primero el 5-1 de Honor Segundo el 10, White World Tercero el 11 Por siempre Ivón Cuarto el 6 Pixel Lab Quinto el 1 Razonable Master La primera carrera fue ganada por Tres cuartos cuerpos El tercero A cuatro cuerpos y medio El cuarto A medio cuerpo Tiempo Para mil metros 56 segundos 92 centésimas Contra la segunda carrera fue ganada por Si se puede ver El tercero Si se puede ver El tercero No Si se puede ver Si se puede ver Se puede ver Tiempo Va a ubicarse Peace and Love, preparado, partieron, por fuera en la delantera, White World, por los palos uno de honor al primer lugar, en el segundo Pizalá, tercero Milasa, cuarto White World, quinto por siempre Ivonne, sexto Tashken, séptimo nunca está, octavo por los palos Razonable Máster, en la última ubicación Changai, señorita, penúltima queda Patriota Javiera, ya están en tierra derecha, por los palos uno de honor en la delantera, en 400, segundo White World, tercero Pizalá, cuarto Milasa, quinto por siempre Ivonne, sexto Nunqueta, séptimo Tashken, octavo Razonable Máster, noveno Mi Gran Amiga, penúltimo Patriota Javiera, último Changai, señorita, 200 metros finales, mantiene uno de honor la delantera, cuerpo y medio, segundo White World, trata de acortar distancia en los últimos metros, mantiene cuerpo y medio de ventaja, uno de honor, segundo White World, sigue con un cuerpo de ventaja, uno de honor y gana uno de honor a White World, tercero por siempre Ivonne, cuarto Pizalá, quinto Razonable Máster, sexto queda Patriota Javiera, séptimo Nunqueta, octavo Tashken, noveno Changai, señorita.